¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Eh? Es verdad, chipea ¿Qué hacemos? ¿Tiene plástico hasta? Sí, mira, lleva plástico dentro A ver, chipea muy poco Pero sí que es verdad que es un rollo Vaya mala suerte, cuchupletillas Acabamos de salir de casa, hace mucho calor O sea, hace como bochorno, ¿vale? Porque está como el día nublado, pero hace súper calor Y hemos mirado que va a hacer una temperatura De entre 18 y 38 grados O sea, sí, es un margen brutal De temperatura Pero, no sé, ¿qué rollo? Y Jonathan va ahí montándole un Lego De estos Que hemos comprado en el chino De la película de Batman Que son súper chulos Y va Jonathan ahí montándole uno A Marty Es que son gotas gordas Son gotones gordos Mira Pero Siri decía que no iba a llover No Siri nos ha Siri nos ha engañado Y mirad Mi hija va dormidita Su siesta mañanera Ya sabéis Cuchupletillas Que no la perdona Bueno, vamos Vamos a Madrid Que ya han venido a firmar Bueno, vino ayer Están desde el viernes Pero el sábado y el domingo Firmaban aquí en la Feria del Libro de Madrid Sí Vero y Javi Sí Y nos avisaron ya Como hace dos semanas De que iban a venir Sí Y como la última vez no pudir yo Pues esta vez Hemos tenido que ir al domingo Y así ya podían Sí Vamos a comer con ellos Y vamos a pasar un ratito con ellos Porque claro Javi, o sea Tiene libre de dos A seis y media Creo que era Porque luego tiene que volver a firmar Esta tarde Sí Y así Bueno, nosotros venimos Así que bueno Sí Estamos un ratito Bueno, nos vemos un ratillo Hablamos Y esas cosas Que no tenemos la oportunidad De quedar con ellos todos los días Así que súper bien La verdad Estamos muy contentos Sí Y yo le estoy convenciendo a Jonathan Porque me quiero que ha pasado Por el primar de Madrid Porque me quiero comprar un vaquero negro Y tal Y Jonathan se tendría que comprar Dos camisetas ahora Para el veranito Pero es que es muy grande ese primar A mí no me apetece Es muy grande, ¿verdad? No me apetece Y Jonathan tiene muchísimas camisetas Pero al final siempre he usado sus básicas Porque me encantan Y sus básicas son de primar normalmente Siempre Claro Valen poquito Las puede ir deshaciéndose de ellas Cada dos por tres Claro, que no los tengo cariño No les tiene cariño Y es que Jonathan Se pone en las camisetas básicas muchísimo O sea Yo una lavadora que pongo Cada dos días es solamente de ropa de Jonathan Porque como va bien el trabajo y tal Siempre se quita la ropa La hecha O sea A Jonathan no le dura la ropa limpiana No hay menos Y digo Chico, cómprate más camisetas Porque es que si no El día que no pueda poner una lavadora Porque voy mal de tiempo O porque tenga que estar fuera de casa O lo que sea Es que no tiene ropa Y no En realidad tiene mucha ropa Y mira, mira, qué bonita va Esto se lo he hecho yo este lazo Pero Sí, está un poco mal hecho Pero va buenísima Mi niña Mira Está para comérsela Para comérsela Para comérsela Darla un bocay Y comérsela entera ¿Te ha tocado este Lego? Bueno, este es un Playmobil Es una nana ¡Hala! Ya tienes ¡Qué bonita! Ya tienes Y esta es la reina de corazones Vestida de ninja No, sí De princesas Es princesa Pero bueno, es la reina de corazones Vestida de ninja No, princesas Con una varita de hada Mira, ya me he caído los pelos Te la has cambiado el pelo, ¿verdad? Este lo he caído los pelos Sí, de verdad ¿Dónde vamos? Monos Monos Trambillas Vamos al Trambillas Sí ¡Gracias! Bueno, cuchuletillas Ya hemos llegado a Madrid Hemos quedado con ellos en Callao Y cuchuletillas Me acaba de pasar una cosa Que es que me ha parado una mujer Que era gitana Y me ha ofrecido romero Y yo, a mí me da mucho respeto esas cosas Porque O sea, no es que crea Pero yo que sé Como que me da muchísimo respeto Y me da miedo Por si me echan un mal de ojo Lo que sea Y Y Jonathan se lo ha rechazado Y ha dicho No rechaces La suerte de una gitana No sé qué Y yo me he acojonado Y dice Por lo menos dame Algo de dinero Para una barra de pan Para mis hijos Y digo Vale, venga Y solo llevaba suelto Dos euros Y digo Toma, tal Es que solo tengo esto Y vale Y dice Que Dios os bendiga tal Pero es que a mí esas cosas Me dan un respeto Y la verdad es que veo súper mal Que te hagan ese tipo de cosas Y que jueguen así con Con las personas ¿Sabes? Porque es como Juegan como con Con Ya no es por mí ¿Sabes? Porque a mí me da respeto Por mis hijas O que me echen un mal De ojo por mis hijas O que pasa algo de eso Pero bueno Pero bueno Ya está Ya se lo he dado Y punto Mira lo va flipándonos todo ¿Sí? Un aplausoo Un plato Un plato No me hace mucha gracia La señala, el dedo acusador ¿Con quién está? ¿Cómo da la familia? ¿Qué pasa? ¿Y ahora sois? Cutillas La he evolucionado cutillas Ah, las cutillas Pues nos han querido dar un susto Sí, pero no, no ha salido He intentado hacer el ninja por detrás Pero no ha podido Así que nada, nos vamos a ir al comienzo Yo de ninja soy conmigo ¿Qué os apetece comer, chicos? Algo sano, ¿no? Sí, me han dicho que hamburguesas Si se lo he visto, me hace bueno Creo que las hacen con leche de almendra De soja, de soja Y con avena ¿Dónde queréis? Ay, Tamara, que ganaste ni idea Sí, yo también tengo Y yo, ¿por qué no os venís a Madrid? Si ya estáis prácticamente me vas a hacer Madrid ¿Qué es malo? Pero en Madrid no hay playas Ah, bueno Pero vais, vais ¿Sabes lo que pasa? Que luego te emocionan? Pero luego cuando las ves en verano te emocionan más Es como que las coges con más ganas ¿Vais solo a Portugal? A lo mejor si viviéramos aquí nos caeríais fatal ¿En serio? En ese mismo principio, ¿sabes? Ya están aquí otra vez Los coquetes ¡Hala, qué pesao! ¡Hala, los coquetes otra vez, tío! Aquí es malo Yo me levanté y le he dicho Tamara, dile que nos vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, tío, que yo no pongo un tío! Le estoy diciendo que es una campeona Sí, se lo estoy diciendo Mi niña es una campeona Porque ella es una niña muy grande Por aquí, por aquí, Marti Pues nada, les hemos traído aquí al Vips Muy comida madrileña, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos en Málaga no hay Eso es típico, típico, ¿no? Ahora me la voy a comer Mira qué bonita Que pagas, que pagan ellos Ay, yo pensaba que pagaba aquí Estamos celebrando los 100.000 No, estamos celebrando el éxito No, no paga la que salió Solo post lo hago así yo te lo voy a hacer este venga ah, hamburguesas y esto que es? este es casi el rectangular no creo que lo sopas es pizza bueno, hay que pintar en hamburguesas es mal espérate que no se te ve ya madre mía, y tu tenedor le tiene papa ah, y cuchillos no, cuchillos no te hace falta a este señor, que vas a comer? no, el sandwich y tu? el mismo sandwich, todos y tu sandwich, y tu? no, te han traído una y por ahí viene tu sandwich también voy a contar las patatas una, dos, tres y 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 estos vaqueros que es así pues unos jeans en color eso vaquero clarito son estos que son de tiro alto que te viene como por el ombliguillo y y nada me han costado 13 euros y están muy bien la verdad a mí este tipo de pantalones no es que duren una barbaridad pero me gustan bastante y creo que me favorece bastante como me quedan los vaqueros de primar estos vaqueros negros de aquí vale pero me he confundido con la talla y y en vez de cogerme una 42 que la que uso yo he cogido una 40 y y nada me va a estar muy justo y tal así que lo voy a descambiar porque obviamente pues eso no es mi talla y estos estaban de descuento a 10 euros están de rebajas a 10 euros antes valían 11 así que tampoco es que tengan un gran descuento un gran descuento esta camiseta de los gaseon rousel un grupo que en mi adolescencia oía mucho y y nada blanca con el el logo de los gaseon roses y esta valía 10 euros por cierto me ha hecho mucha gracia porque ahora parece que se lleva el roto esto como ido por las polillas sabes que antes pues tu madre o tu abuela te lo quitaba porque se te habían enganchado con algún sitio o se del desgaste o de la lavadora se rompían pues no ahora se llevan así y encima tienes que pagar por ello compré el otro día en maripaz y me gustan un montón este tipo de sandalias son súper cómodas y encima pues eso como que te realzan porque te hacen un poquito más alta y tal y me gustan un montón y estas me costaron 29 29 con estas me costaron 29,95 si no recuerdo mal pero habían un montón de colores me he cogido también esta camiseta que te viene así pues eso así en rosa luego te viene la manga con volantes y no se me ha gustado muchísimo y esta costaba 8 euros que la verdad es que estaba bastante bien de precio por último en primar me he cogido estas zapatillas imitación a converse por 10 euros porque iba buscando una las típicas en blancas que cuestan 6 pero estaban agotadísimas así que me he llevado estas en color plata aparte de que creo que pega con todo son bastante veraniegas y luego por dentro lleva como el forro en rosa pero en ciertas zonas se ve no se quedan muy chuli y por último estos pendientes de aquí vale que son dos aritos y a mi este tipo de pendientes me encantan son aritos y me han costado 2 euros y ya está cuchugletilla eso es todo lo que he comprado la verdad es que he comprado gran cosa tengo que descambiar los los vaqueros negros porque como habéis visto me he confundido detalla y poco más ah lo de las de las he comprado dos bombas de baño que me encanta la bomba de baño de las y me he llevado unas muestras de un jabón y una crema que es para pieles atópicas a ver que tal le va a Martina se llama dream cream y el gel no tengo ni idea como se llama porque no entiendo la letra vaya pero es un gel y es una crema que es para pieles atópicas y a ver como le funciona a Martina porque empieza otra vez a tener pues eso la piel muy seca se le empiezan a hacer de nuevo se le ponen muchas rojeces y se le irrita muchísimo sobre todo las princesas no se a ver y me pican mucho y me pican mucho aquí en la esto que acá que se llama la papá me está imitando como se llama papá que es lo que os está diciendo que le pica mucho aquí verdad y en las muñecas y se le seca también mucho las manos entonces hay que echarle una cremita especial para para su piel entonces es una crema especial para piel atópicas y vamos a ver que tal le va Martina y bueno pues eso por último he cogido estas bombas que una es la dragon egg y esta es la bueno bueno aquí lo tenéis chicas y os la voy a abrir para que veáis como es vale venga a ver ábrela a ver como la abres Martín no puedes una es así totalmente amarilla pues eso una es totalmente amarilla pero luego una vez entre en contacto con el agua y se va como disolviendo pues va cambiando de color dice que por dentro tiene como zeta y que huele así entre floral cítrico huele muy bien y luego esta es la de dragon egg que son de varios colores y por lo visto también cuando entra en contacto con el agua y se va disolviendo queda súper chula me ha dicho la chica y esta huele esta huele al limón no se huele súper acítrico muy 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 refrescante huele que tal huele a ver como huele que tal huele bien cual te gusta más esa? a ver a la que chula Martín mira que chula a ver mira me tiras al agua si si y y la bola y se disuelve en el agua si te voy a comer la cara si queremos una agua y fijalo aquí vale que si no se rompe vale bueno esto es de pastillas de pulgaros y una camiseta para mamá no no es de papá es para mamá esa como se va a poner papá eso bueno puede si quieres se la puede poner no claro luego luego vale vale esto en un pantalón y un pantalón voy a poner la camiseta y también voy a poner la mamá claro una camiseta para mamá y bueno voy a poner la mamá y el vaquero no petas no le voy a poner con vaqueros la camiseta si vale bueno y me bueno yo os